El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que está en conversaciones con Israel sobre la posibilidad de atacar las instalaciones petroleras de Irán. Estas declaraciones surgen tras un ataque iraní con más de 180 misiles sobre territorio israelí el martes. Biden mencionó que las discusiones están en curso, pero no confirmó ninguna acción inmediata. La prensa recogió estos comentarios cuando el mandatario se preparaba para viajar a Florida y Georgia a inspeccionar los daños causados por el huracán Helen. Durante la conferencia de prensa, Biden respondió a la pregunta de un periodista acerca de si apoyaría un ataque iraní a instalaciones petroleras de Irán. El presidente afirmó que están discutiendo el tema, pero no específico si hay un plan concreto en marcha. Esta incertidumbre en torno a una posible escalada militar en la región de Oriente Medio ha generado un aumento del 5% de los precios del petróleo, reflejando las preocupaciones del mercado. Este aumento en los precios del crudo podría complicar la campaña electoral de la candidata de izquierdas Kamala Harris, la vicepresidenta de Biden, quien se enfrenta a Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre. Con el costo de vida como un tema central, un incremento de los precios del petróleo puede afectar negativamente la percepción de la administración demócrata. El impacto económico de esta crisis internacional podría ser decisivo para los votantes. En otro momento de la rueda de prensa, Biden dejó claro que Israel no tomará ninguna represalia inmediata contra Irán. Aclaró que Estados Unidos no permite a Israel realizar acciones, sino que simplemente ofrece consejo como principal aliado en la región. Subrayó que cualquier decisión sobre ataque recae en el gobierno de Israel, que cuenta con la autonomía para tomar esas decisiones. Los ataques iraníes a Israel ocurridos el martes fueron los primeros desde abril, cuando misiles y drones atacaron bases israelíes. Israel interceptó la mayoría de los misiles iraníes en esta reciente ofensiva, pero el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que Irán pagaría un alto precio. Por su parte, Teherán ha declarado que intensificará sus represalias si Israel contraataca. La ofensiva iraní se produce tras el anuncio a Israel de enviar tropas al sur de Líbano para desmantelar la infraestructura del grupo terrorista Jibolá. Esta medida de Israel es una respuesta a más de una semana de bombardeos contra el sur y el este de Líbano. Estos ataques israelíes ya han causado la muerte de casi 2.000 personas y han desplazado a un millón más, según autoridades libanesas.